La otra cara de la moneda, tus impresiones, no se logró el objetivo, pero háblanos, ¿cómo resumes el encuentro? Ah, bueno, primero triste porque no cumplimos el objetivo que teníamos en la Copa, que era bueno poder hacer lo que veníamos haciendo en ediciones anteriores, en esta no se nos dio, creo que en el primer tiempo no jugamos nada bien, en el segundo mostramos otra cara, un poco por lo menos con una entrega diferente, y ahora queda cumplir otro objetivo que hay que clasificar a la otra Copa.